El sueño de tener un hogar donde vivir en mejores condiciones de vida se hizo realidad para doña Victoria Castro de 86 años, habitante del barrio Vía Reconciliación Sur, Distrito 6 de la capital, gracias a la Alcaldía de Managua junto a la Embajada de Taiwán que le entregó su nueva vivienda digna y segura. Yo le doy las gracias a mi gobierno y las gracias a mi señor, porque el señor Jesús, después del gobierno, él es el que me ha dado esta casita, nuestro gobierno y nuestro señor Jesús. Doña Victoria, quien reside en este barrio desde ya hace 25 años, vive con dos de sus hijas y es una protagonista más de este programa habitacional que hasta la fecha ha entregado un total de 17 viviendas dignas en este sector de la capital. Doña Coquitio ya tenía días de un par de meses realmente de estarnos expresando su preocupación y también la hija que vive con ella. Y esos son los casos sensibles de nuestro buen gobierno que vamos atendiendo poquito a poco, sobre todo aquellos sectores y barrios que tenemos familias de invulnerabilidad. Hemos ido avanzando muchísimo en la atención de esta familia y aquí en Vía Reconciliación es uno de los barrios más grandes que tenemos acá del Distrito 6. Ella ya tiene como 86 años y han vivido acá hasta más que 25 años. Justamente desde hoy día estamos acá para entregar una vivienda estetina a las entonas de Victoria. Realmente es un hecho, es un acto de restituir sus viviendas, su derecho de vivir estetimamente. El buen gobierno sandinista junto a la Embajada de Taiwán en Nicaragua ratificaron su compromiso de continuar trabajando en este proyecto de paz y amor. Con las imágenes de Yader Cruz, para Multinoticias les informó Joshua Chiriboga.